vaya mire para que no estén levantando hace tanto tiempo hagamos cinco rondas cada uno para ver más o menos cuánto va por ejemplo julio hasta cinco veces tiri 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 una parte pegaba una otra no 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 sin estarse rotando es que es que uno no va a estar viendo él va a estar así vez vaya démosle yo le voy indicando ahorita vamos vamos con cinco rondas por eso 20 vaya empecemos si está si está muy poquito seguimos con más ronda comenzamos no sentada porque votamos por todo está sentada va entonces sentadita aquí sí claro voy a demostrar 1 2 3 y de la luna 3 segundo el 1 3 2 a la Ya, que, del 1 al 3 Se ha salvado Ya Dele uno al tres Este, dos Al más para más Al más para más, buscada Cinco, pedí Ya Dele uno al tres Ay, reíta desgraciada Cinco, cinco Vamos, sigamos Ya Ay, no No, meta la mano, Alejandra, no Dele uno al tres Cinco, pedí Cinco, pedí Ahí está, van Seis Dele uno al tres Uno Tienes suerte Tienes suerte Dos, ya Dele uno al tres Hijo Cinco Tres ¿Cuántos van? Te di cinco ¿Cinco qué, pues? Cinco pegasos Cinco pegasos Ya Dele uno al tres Seis Ay, 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 ay Dos Seis Iba a pedir tres Tres Cuántos más La, 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 la Dele uno al tres Seis Uno no porque aquí estoy jajaja rotación rotación vos por julio por aquí la ange en medio y julio aquí sería bueno si se la tarde siempre como así no, no ahorita le tocó a aquella en medio y solo está 3 después si, 3 está bien o querés 20 ah no, 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 solo levanta hasta el 1 o 3 puede? vaya, no veas no miren quiero ver y todo nice, déjame dos pies para arriba cuatro cuatro tres jajaja 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 no yo voy a decir ah si chapo chapo ya de 1 al 3 3 jajaja 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 Es que es mierda, que es mi amor Cuatro Tres Ya te quedo noqueado de una vez Ya Cuatro Tres Cuatro Tres Ay que bruto Ya Tres Ya Cuatro Dos Ya Cuatro Tres Ya Cuatro Dos Ya Cuatro Tres Cuatro 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 Dos Dos Ya Cuatro Tres Ya Cuatro Uno Ya Cuatro Ya Cuatro Tres Tres Cuatro 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 Tres Ya Cuatro Uno No me está el dedo Cuatro Cuatro Dos Cuatro Cuatro Uno Cuatro Cuatro Tres Cuatro 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 Uno La voz la voz la está conociendo cuando vos le hablas así detrás él ya escuchó que es para él ¿Puede ser así? Mejor así que sea de la cama ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo voy a preguntar cuántos ¿Cuántos? ¿Cuántos? No vos no No ¿Cuántos? ¿Hombre? ¿Cuántos? ¿Por eso? No, mi amor, me dame Que no tengo que preguntarle yo cuánto y no que diga ya y que diga solo él cuánto ¿Vos no le vas a decir nada? ¿Cuántos? Dos Ale vos no vas a decir nada, mamá Ya Dos Ajá Ya ¿Cuántos? Uno Ya Dos No me está la pan, hombre No me está la mano Ya Uno Ya Uno Ya Ya Ni le puedo Ya 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 Tres Ja 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 Uno Ja 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 2 1 1 a 2 3 1 2 para la cabeza aquí hay que parar la cabeza mamá sirve así no que está toda escogida dice dicen que los piojos con el ruido se mueren ahí viene chico cambio de rotación y que venden a esta hora es que no te vas a pegar la joroba por eso y cuánto móvil la cosa dale a través de través Ya. ¿Cuántos? Uno. Ya. Dos. Ya. Tres. Ya. Uno. Ya. Tres. Ya. Uno. Ya. Uno. Ya. Uno. Ya. Dos. Ya. Tres. Ya. Uno. Ya. Tres. Ya. Uno. Ya. Uno.